No va a cambiar, te va a dañar, de esas no cambia, no cambia. He bebido del moliente de la parada al que llaman cariñosamente calientito, he bebido también del whisky el más fino y exquisito, he gozado de una mujer de alta alcurnia, y también señores, de una recién bajadita de la puna. Sé lo que es dormir, sé lo que es dormir en un departamento full equipo, y lo que es tiritar entre cuatro esteras mal paradas, que más parecieran haber sido crucificadas. Y es que vivo conjugando la virtud y el pecado, vivo del futuro y también del pasado. Me gusta disfrutar de París y la parada, entre hombres sudando y Marilín, mi enamorada. Sé lo que es tener, sé lo que es tener los bolsillos llenos de cobre, y de pobre y de pobre, lo que es digerir los propios intestinos. Si mi destino ha sido terminar lanzándome desde el onceavo piso del centro cívico, y es que mi dos yo siempre están en conflicto. Mi yo materialista, mi yo materialista y mi yo idealista van discutiendo sobre mi muerte, mientras mi yo idealista, quiere disfrutar de una caída libre, mi yo materialista saca cuentas cuánto costará mi entierro. Y es que vivo conjugando la virtud y el pecado, vivo del futuro y también del pasado. Me gusta disfrutar de París y la parada, me gusta disfrutar de París y la parada, entre hombres sudando y Marilín, mi enamorada. Vivo conjugando la virtud y el pecado, vivo del futuro y también del pasado. Me gusta disfrutar de París y la parada, entre hombres sudando y Marilín, mi enamorada. París y la parada, entre hombres sudando y Marilín, mi enamorada. No va a cambiar, te va a dañar, besas no cambia, no cambia. París y la parada, entre hombres sudando y Marilín. Marilín 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 Gracias. Gracias.